A ti te echan la culpa de lo mejor que pasa en América Latina y también de lo peor que pasa en América Latina. Una persona violadora de derecho humano a un narcotraficante que tiene una empresa criminal como Maduro, estaría feliz si nadie lo mide. Oye, te estaba preguntando por Rafael Correa que apareció por ahí en la conversación. Yo creo que es un tipo muy hábil. ¿Es un tipo corrupto? Es muy probable. ¿Por qué hay una leyenda de que tú cobras 75 mil dólares solo porque todos toquen el timbre y que puedan subir a tu departamento a hablar? Bueno, los números son cercanos a eso. A Guillermo Lazo, ¿cómo lo ves? Es la madre de una persona. Me parece que llegó tarde a la película. Me parece que a lo mejor hubiera hecho un mejor trabajo si hubiera ganado antes. Pero en su carrera, tú podrías decir con propiedad que Jaime Durán Barba es un consultor político de alto nivel. Si tuvieses la posibilidad de envenenar a Maduro, lo envenenarás. Quito se conecta y se prepara para recibir al Metro de Quito a partir del 21 de diciembre. El sistema Metro está compuesto por 15 estaciones distribuidas estratégicamente en sectores con alta demanda poblacional. Al sur, el Metro cuenta con seis estaciones. En la zona centro, San Francisco, Alameda y Ejido. Y al norte, Universidad Central, Pradera, Carolina, Iñequito, Jipijapa y Labrador. Busca tu estación de metro más cercana en www.metrodequito.gov.es Slash estaciones. Municipio de Quito. Autorización número 3694 CNE Elecciones 2023. En Cuenca, la cultura está viva. Nuestra memoria y tradiciones se mantienen en el corazón y en el alma. Música, pintura, literatura, teatro, gastronomía. La oferta cultural cuengana es infinita y está al alcance de toda la ciudadanía. Nuestros productos culturales activan la economía y alimentan el espíritu. Cuenca, el mejor cantón para vivir. Para conocer detalles sobre la agenda cultural, ingresa a cultura.cuenca.gov.es Música Hola, ¿cómo están amigos, amigas de Castigo Divino? Disculpen la voz, soy humano y estoy conmigo. Gracias por estar una vez con nosotros desde aquí, desde el MIFA Gallery de Doral, Miami. Un lugar espectacular, pasen y visítenlo cuando puedan. También quiero agradecer a Aqua Maquillaje Vegano, que permite que esta amigable y conocida cara de ustedes se vea un poco menos horrible. También quiero agradecer a la ciudad de Cuenca. Cuenca es un referente de Ecuador, no solo es una ciudad linda, sino que está en perfectas condiciones. Es la mejor ciudad para vivir, se destaca por ser cultural, industrial y amigable con el medio ambiente. Quiero agradecer también a Café Cosecha Roja. Cafetero como yo, lo garantizo, café ecuatoriano de primera, primerísima calidad. Ya se lo vamos a mandar regalando a nuestro invitado de hoy, que también ha resultado ser cafetero. Y por supuesto agradecer a la ciudad de Quito, tu historia comienza en Quito. Una ciudad cultural, divertida, cosmopolita. Vayan a Quito. Sin más, para mí es un enorme, enorme, enorme placer presentar la conversación de hoy con un ser casi mitológico en la política latinoamericana. Me refiero, por supuesto, al señor JJ Rendón. Maestro. Gracias, Eduardo. ¿Cómo vas? Bien, contento, en paz. ¿En paz? En paz. Y eso en política es jodido, hermano. Bueno, me toca respirar profundo. ¿Qué? ¿Te toca respirar profundo? Claro. Tenga, hermano. Me sirvo yo por acá. Oye, decía que un ser casi mitológico, a ti te echan la culpa de lo mejor que pasa en América Latina y también de lo peor que pasa en América Latina. ¿Cómo recibes eso? Yo me concentro en lo que yo creo que hay que hacer. Estoy muy pendiente de lo que la gente dice o piensa. O sea, en ambos lados. O sea, si yo hago algo que creo que es para bien y la gente lo reconoce, a mí, sinceramente, no me aporta absolutamente nada. ¿Te importa un carajo lo que piensa la gente? Bueno, no lo diría así. Te diría que no lo hago por eso. O sea, no busco agradecimiento cuando algo es bueno. Y si alguien piensa que hice algo malo porque está del otro lado o porque he perdido una lección o porque yo estoy alineado con unas ideas que él no comparte. Yo incluso defiendo el derecho del otro a disentir. O sea, que a mí, a mí incluso que me insulten parece que parte. Esa es democracia. Sí, vale, yo creo que sí. Así que si usted quiere insultar acá abajo en la caja de comentarios, siéntase absolutamente libre. Y bueno, lamentablemente para los que insultan, duermo igual. Claro, no me provoca ni el más mínimo problema. No, no, no. Sobre todo recientemente que he decidido hacer dieta de las redes. Ya, estás alejado de las redes. Yo tengo dieta y la veo una vez a la semana. O sea, que si me insultan el lunes, lo veo el viernes. O sea, tiene que insultar. ¿A qué día y qué pute? No, no, no. Es random. Es random para que la gente no sepa. Y no participo tanto como participaba antes que tomaba posiciones. En la discusión pública. Sí. No, porque la verdad es que se atomizó y se prostituyó tanto que digamos que pone las ideas elaboradas o las ideas muy básicas, vulgares, al mismo nivel. Hay de todo, ¿no? No tengo interés en ese debate más. Pero la política... Al menos que me vea obligado, por ejemplo, que haya un caso donde me citen o pase algo y yo tenga que contestar. Y tengo seguidores, pero digamos no estoy pendiente de ese protagonismo diario. Pero la política pasa en Twitter, ¿no? Sí, pero lo uso para mi trabajo. Lo veo, hago lo que llaman big data para entender las tendencias y tal. Pero lo que te quiero decir es que, exceptuando un caso extremadamente necesario donde me vean la obligación de decir algo, yo creo que si lo que yo digo o cualquier persona dice no logra incluir, modificar, aportar, ¿para qué lo dice? Es una opinión que tengo en este momento. Que seguramente cambiaría si tuviera, por ejemplo, un canal como el tuyo. O sea, si yo decidiera entrar en un nivel donde voy a tener un canal de YouTube y entrevistas, bueno, entonces tienes que usar todas las plataformas porque toca promover el contenido. Y hay que estar vigente ahí. Claro, pero yo no me veo como contenido, yo no me veo como continente. Ah, y carambas. Sí, no sé qué. Me importa vender, trabajar con lo que aprendo, entiendo y con lo que me preparo. ¿Tienes TikTok? Todos los días. Lo tengo para ver a los demás. ¿Para ver tetas y ver todos los que tienen TikTok? No, fíjate que no, fíjate que no. No, fíjate que a diferencia... No me digas que no ves tetas en TikTok. Prácticamente no, porque lo pueden verificar. Si ustedes ven a quienes yo sigo en TikTok, yo sigo gente que tiene contenido. O sea, que habla de la Revolución Mexicana, que explica el tema de las razas en Argentina y que cuenta cosas interesantes o de historia, de biología, de ciencia o de la naturaleza. ¿Pero nunca has visto porno? Bueno, claro, yo no. Yo no tengo ningún problema con el porno en general si no es adictivo. Me parece que es un producto más hecho de sociedad y que es válido el que sienta que no quiere conseguir que no suba. Pero, digamos, yo no... En redes sociales, sobre todo en TikTok que me acabas de nombrar... ¿Contenido? Yo sí. A mí me gusta cosas como... ¿Historia? En redes sociales, sí. Oye, pero tu nombre causa pánico a mucha gente. Debería. Claro, yo a veces... O sea, cuando suena tu nombre y dicen, ni sabes quién está en la campaña de esto, está JJ, está JJ. Y hay veces que no estás. La mayoría. Y que utilizan tu nombre para decir, pues, hermano, está en la campaña. Sí, yo a Ecuador tengo muchísimos años que no voy, ni siquiera ni doy una conferencia y ha habido escandalazos completos de que si estoy con uno, estoy con el otro y tal. Igual me ha pasado en Dominicana o en Santa América. Pero tienes que cobrar también eso por el uso de tu nombre. Hay gente que o trabajó conmigo, o me conoce, o quiere hacer ver que yo estoy como para ellos sentir que tienen, digamos, un competidor digno. Y después decir, le gané a Jota a Jota. Le ganarías a mi sombra porque yo ahí no estaba. Y el tema del miedo yo creo que tiene sentido. O sea, yo de verdad, verdad, creo que un estratega político debe conocer todas las herramientas a su alcance dentro de la ley y usarlas igual dentro de la ley para levantar al uno y para enredar la agenda del otro. Y no conozco muchos consultores que lo digan de frente. Yo cuando digo herramientas digo herramientas. ¿Troll centers? Las que estén. ¿Troll centers? Bueno, depende. Yo creo que los troll centers, mientras sean legales, yo ni teme con la ley. Pero es legítimo. Una cosa es que sea legal y otra cosa es que sea legítimo. No, sí, yo creo que sí. O los trolls son legítimos. Bueno, pero idiota que no se da cuenta que un troll tiene tres seguidores, siete mil tweets. Es obvio que es un troll. Si tú le prestas atención, eres idiota. Entonces, si tú dices que cuando tú le pones el polvo de lavar a una lavadora, la lavadora baila y tú te crees eso, el idiota eres tú, no el publicista que... ¿Pero para qué sirve el troll? Yo creo que para nada. Yo no es que use troles. Lo que estoy diciendo es, si los troles son legales y alguien cree que eso lo puede usar y lo usa y convence a su cliente de que eso es válido, haya él. Yo hay un montón de cosas que no creo. Esa es una. Tampoco creo, como muchos, que las campañas se ganan en las redes. Las redes es una herramienta. Como antes, cuando decías, bueno, la radio ya no tiene vigencia. La radio tiene vigencia en un montón de lugares. Nadie lee la prensa. Ciertos grupos leen la prensa. Ciertos grupos hay que llegarles por la prensa. No sé si me explico. Perfectamente. Y cuando tú te vas a las redes, Facebook lo tiene un público, Instagram lo tiene otro. Sí, pero no todo está ahí. Y nada sustituye cosas como el puerta a puerta, como el recorrido, como el abrazo, como la sonrisa. Incluso como los debates. Las caravanas son una mierda, JJ. Bueno, pero... Uno está en el tráfico, hijo de puta, ¿por qué hay un pendejo ahí con la banderita? También las campañas desde el Imperio Romano hasta hoy son espectáculos. O sea, las campañas... ¿Puro show? No, no, puro. Pero bastante. Son, entre otras cosas, contenido, propuesta, también son alegría, también son show. Y entonces, si tú tienes un país como el tuyo, que es futbolista, futbolero, como le digan allá. Y entonces, la gente defiende su cosa y se pone los colores y sale a la calle. Bueno, ¿y por qué las campañas políticas no pueden tener esa alegría que la gente tiene de manera natural hacia un deporte o hacia un cantante o hacia una canción? No, eso está bien, eso está bien. Entonces, las caravanas son aburridas, sí. Sirven, no estoy seguro. Pero si no las tienes, en alguna medida, alguna manifestación de jolgorio público, parece que tu campaña estuviera muerta o aburrida. Y eso funciona desde que llegas a una oficina de campaña hasta las caravanas o las grandes manifestaciones. Y el candidato bailarín de TikTok, ¿qué creen que el más divertido en TikTok es el más puro? Bueno, pero miren, Seligy. Seligy era cómico como Monty Python, ese nivel de cómico. O sea, impersonaba a gente, cantaba, salía en una red, pero increíble, actor, tal, tal. Presidente de Ucrania y un tipo bien reconocido en el planeta. Hoy como un gran héroe por todo el mundo, hasta ahora. O sea, todos pueden llegar. Yo creo que sí. ¿Tú me ves a mí posibilidades? Bueno, hay circunstancias. Ortega se decía, el hombre es lo que es y lo que son sus circunstancias. Claro. Hay circunstancias donde cierta gente podría alcanzar. Pero si me ves el perfil presidencial este que trae encima. Bueno, es que si eso fuera así, yo no tendría trabajo. O sea, el candidato, el perfil, que todo el mundo, sorry lo que voy a decir ahorita, no se ofenden, por favor. Ignorante de cómo son las campañas, creen. Que el único o el principal factor es el candidato. El candidato es uno de doce factores. Otro es el dinero, otro es la información, otro es la investigación de opinión pública, otro es la estrategia, otro es la comunicación, otros son los temas que maneja. Otro es el contraataque, otro es el manejo del tiempo. O sea, cuándo haces qué y cómo administran los recursos. La organización de la campaña, el día de la elección. No, o sea, hay un montón de factores donde el candidato es uno. Si el candidato fuera el único factor, había un montón de gente que nunca sería presidente, como Biden, por ejemplo. Hay otros factores coyunturales, el odio a Trump en su momento, la alineación de los medios, de Hollywood, de las grandes empresas de tecnología, las redes sociales, algunos grupos en el poder. Pero que pujaron por este candidato, prácticamente senil, que es presidente. Claro. Tú me dices, ¿tú puedes ser presidente? Pero claro. Claro que sí. Te tienes que buscar un buen estrategia. No, yo aquí voy a sacar el trabajo pro bono como sea después de esta conversación. Sutilme. Claro, claro, claro. ¿El dinero venga de donde venga? No, no. Y eso es una cosa con la que hay que tener cuidado, porque todo sale al final. Bueno, hay mecanismos a través de los cuales uno, como proveedor de servicios de una campaña, podrías no enterarte de donde vino el dinero. O sea, te pongo un ejemplo. Pero también podrías hacer un tren con judo. Si un empresario que tiene negocios oscuros le da dinero a la campaña y entonces la campaña lo recibe en sus arcas y de ahí paga los gastos de la campaña y tú terminas recibiendo parte de ese dinero. A mí eso me ha pasado dos o tres veces. Eso significa que tú sabías que esa empresa, por ejemplo, Debreg, estuvo, te compró, te pagó a ti. A mí directamente a mi cuenta no entró nunca dinero de Debreg. Pero en ciertas campañas donde yo estuve, donde después hubo escándalos de Debreg, sí. ¿Meten plata para lavar? ¿Meten plata para comprar al candidato y luego exigir obras o lo que sea? En el caso de Debreg ese fue el problema. ¿O meten plata para ensuciar la campaña a propósito? Bueno, es posible que en países donde hay influencia del narcotráfico, por ejemplo, generen el vínculo como en Honduras, como en otros países. Buscan un diputado o una persona de bajo nivel en el partido y lo ayudan y eso ensucia todo el proceso y a lo mejor se dejan tomar la foto a propósito y saben que los están grabando y saben que los están siguiendo. Y eso les sirve como un mecanismo de presión en el futuro. Sí, claro. Pero también te digo lo siguiente que es interesante. Yo estaba en campaña porque cuando tú haces estrategias, no es estrategias solamente para lo que ustedes ven. Hace estrategias para cosas que no ven. Por ejemplo, la estrategia de recaudación de fondos. Lo que se dice en las reuniones de recaudación de fondos. Hay estrategas que se meten en eso. Yo soy uno de las clases. ¿Vos te metes a levantar el billete? No, no, no. Me meto en cómo se levanta, qué se dice y cómo se convence a la gente para qué. Es una campaña distinta. Es una campaña para grupos que tienen dinero que podrían eventualmente participar en la campaña. Y que de paso los quieres de tu lado. Claro. Porque si tú no tienes a los grupos de influyentes de tu país de tu lado y no les pides de alguna manera que participes, se sienten aislados y podrían terminar siendo en contra tuyo. Yo he estado en campaña, que era lo que te quería comentar, donde la oferta, al margen de lo que tú comentaste hace un momento de dame obra, dame contratos o prebendas o cargos o lo que sea, y ha sido exitosa la recaudación, ha sido yo ofrezco que tú estés estable. Yo ofrezco que tú tengas reglas claras. Yo ofrezco que si a ti te piden una comisión o te tratan de quitar una licitación porque hay una componente, tú tengas acceso a la autoridad y le puedas reclamar que eso está pasando. Y eso ha funcionado. O sea, hay países. O sea, ofreces juego limpio. Donde los empresarios dicen, mira. ¿Con qué no me jodan? Yo estoy feliz. O que si van a cambiar las leyes o van a subir los impuestos, dígamelo, para yo irme preparando. O para ir sacando la plata del país. También. O déjenme participar en la discusión. Porque a veces pasa que hay leyes que se aprueban donde los sectores que son afectados por esa ley, llámano transporte, llámano turismo, llámano quien sea, ni siquiera les preguntan. Pero hay quienes desde la izquierda dirán que esa reflexión tuya demuestra que las élites controlan siempre el poder. Bueno, si eso fuera verdad, no habría campañas con bajo presupuesto que ganan elecciones, número uno. Si eso fuera verdad, no habrían los candidatos de izquierda. Lula, por ejemplo. ¿Cuánto vale la campaña de Lula? Puta, esa frase. Miles de cientos, cientos de miles de millones de dólares. Porque entonces la gente dice, no, es que la campaña del presidente Petro, por ejemplo, fue muy económica. No, 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 porque son siete campañas que lleva. La que fue alcalde, la que repitió. Y se la pintan desde austero. ¿Cuánto costó las cinco campañas, las cuatro campañas de Andrés Manuel López Obrador en México? Yo te puedo decir, más de dos mil, tres mil millones de dólares. ¿Y al de AMLO? Claro. ¿Dos mil millones de dólares? En su carrera política, no en esa campaña. Pero es el 2% del PIB de mi país. Claro, pero fíjate por qué. La gente no entiende la diferencia, o no se les ha explicado la diferencia entre lo que cuesta y lo que vale. Te pongo un caso. Si una cadena de hoteles le dice una campaña, yo en todas tus giras te facilito las habitaciones y no te las pongo. Bueno, eso en muchos países no entra en la contabilidad. Pero si se registra, es un valor. Es un valor. Yo te pongo los radios para las comunicaciones. Yo te pongo las sedes del partido. Te regalo las camisetas. Yo te regalo 50 mil camisetas, el otro te dice yo te regalo 100 mil, el otro te dice yo te regalo la calcomanía, el otro te regalo no sé qué. Y lo que los consejos electorales de los países cuentan, el tiempo hay. Es el cash. Y lo que pagan. No, y además hay gente que hace, en campaña hay muchísima gente que hace cosas voluntariamente que nadie contabiliza. O sea, una gente de un distrito que va puerta por puerta convenciendo gente. ¿Cuánto vale el tiempo de esa persona? Nada, porque es voluntario. Bueno, si es arquitecto, si es médico, su tiempo vale. Nadie contabiliza eso. Entonces una de las cosas que tiene más valor en una sociedad es una campaña política. Claro, es activismo y... ¿Cuánto vale el tiempo de aire en las entrevistas como esta? ¿Cuánto vale? Un chillón de dólares. Por eso. ¿Viste? ¿Cuánto vale un articulista que hable de ti que tú ni conoces? Eso se paga. No, no se paga, pero ¿cuánto vale? Tiene un valor. Claro. O sea, el tipo llega a 100 mil personas, de esas 100 mil personas, 60 mil personas le creen. Y eso te hace que... ¿Pero alguna vez has pagado periodistas? ¿Alguna vez? Bueno, yo creo que en algunas campañas, en algunos países, hay empresas que se dedican a eso. Empresas como de relaciones públicas. ¿Qué le pagas a la empresa? ¿Pagarle al periodista? Bueno, no le pagas tú. Le pagas a la empresa de relaciones públicas, a la empresa de relaciones públicas. Digamos que sensibiliza a la prensa. Así los llaman. ¿Sensibiliza? Así los llaman. ¿Ya? Entiendes, entonces, en unos países lo llaman Chayo, en México, en otros países... ¿Pero eso es más sucio, JJ? Bueno, pero... Con la gente, ¿no? Que vea un periodista ahí. Pero no es transparente para ti. O sea, tú tienes lo que llaman plumas amigas. Si tú eres de izquierda, tienes unas plumas de izquierda que escriben bien de ti. Ya, pero es que escriban bien de ti porque lo creen, ¿no? Porque le cayó... Eh... Sí, pero hay situaciones, o sea, yo te estoy diciendo que yo promueva eso o que me guste... No, que sucede. Eso existe. Hay periodistas que cobran... Periodistas no te estés creyendo de bajo nivel. No, no, mi vecino. De todos los niveles. Que cobran por, este, o no cubrir algo. Claro. Que puede ser por omisión o por cubrirlo de cierta manera o por tener un balance desbalanceado. Y se nota. Y se nota. Tú ves la televisora tal y tú dices, bueno, estos tipos están en esta campaña. Y ahí... Peor. Ahí se del bigotito así que va en las ruedas de prensa de AMLO a la mañanera. ¿Viste? Peor. Te lo pongo peor. Hay grupos editoriales que dicen, nosotros estamos avalando tal campaña. ¿Qué quiero decir con eso? Pero eso pasa en Estados Unidos. Y en el mundo. Es en el endorsement. Sí, salud. En el mundo. Pero yo prefiero que lo digan transparentemente. Por ejemplo, como sucede en Estados Unidos que sale el New York Times y dice... Yo también. Nosotros apoyamos a este candidato. Que estos apoyos velados y tirados ahí... O que te la deje Santurró. Claro. Diciendo que tú estás haciendo información veraz. No, no. Cuando realmente eres un propagandista más. No, no. Y además, el periodista tiene sus convicciones. O sea, Nicolás Maduro es un pobre hijo de puta. Y es un pobre hijo de puta. Yo no voy a decir que presuntamente hijo de puta. Y no tengo ninguna duda que hay presupuestos del régimen de Maduro que paga empresas de relaciones públicas a nivel mundial que hace que ciertas empresas o no cubran lo que está pasando. O sea, una persona violadora de derechos humanos o narcotraficante que tiene una empresa criminal como Maduro, estaría feliz si nadie lo mira. O sea, no se habla bien de él. Claro. Si nadie habla de él, ya se da ganancia. Es que el negocio del crimen es volar bajito. Exacto. Pero si tú tienes 200 presos políticos, mataste a un montón de gente, tienes fosas comunes, traficas con oro, uranio, tal. Así como Bielorrusia. Así como que no pasa nada. No, no, no. Lo de Venezuela no tiene nombre. No hay nada en el planeta. Oye lo que me estoy diciendo. Ni siquiera en la historia reciente. Olvídate de Cuba. O sea, Cuba, la influencia que tuvo Cuba diplomáticamente. Pero lo estás midiendo con los estándares occidentales, ¿no? O sea, hay dictaduras africanas. Duras. Duras. Sí, claro. Y que ha matado más gente que en Venezuela. Pero este es más terrible porque este tiene cuotas. Fíjate qué interesante. En Venezuela no hace falta matar volúmenes altos de gente. Un día. Un régimen, de una manera muy perversa, inteligente, pero perversa, mala. Decide, cuando hay una manifestación importante, y ahora lo hacen en Cuba también, yo como régimen, capturo cierto número, encarcelo cierto número, torturo cierto número y mato o desaparezco cierto número. Por manual. Por manual. Una cuota. Y eso hace que llegue, por castigo secundario, por indefensión aprendida, el miedo a la población hasta que los domesticas. Y una combinación de estrategias maquiavélicas. Maquiavélico no es la palabra correcta. Demoníaco. Demoníaca es la palabra correcta. ¿Dónde? Por un lado le quitas la comida, por otro lado le dejas que la moneda se evalúe y uno dice, oye, es que los tipos no saben economía. ¿Será que es eso? No, no, no. Es que quieren, y lo dicen además, que la gente sea pobre, que la gente quede. Y son los principales beneficiarios de la diáspora, ¿no? Al final sí, porque, por ejemplo, si tú le preguntas a los cubanos, y tú le preguntas a un montón de centroamericanos, y le preguntas a los venezolanos, el dinero, el dólar es que entra, entra producto de las rentas. ¿Tú mandas dinero a Venezuela? No, no, no. ¿Tienes familia ahí todavía? Toda mi familia está afuera. ¿Toda tu familia? Poco a poco fui sacando mi papá, mi hermana. ¿Y amigos? Tengo muchos amigos. Yo era una persona, digamos, que tenía... ¿Social? Sí. Además hice teatro, hice cine, estuve en publicidad, fue profesor universitario. Entonces tenía, digamos, redes de amistades. ¿Pero tienes ahí amigos, amigos, amigos? Sí, todavía. Todavía, 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 que lamentablemente, que lamentablemente les recomiendo que no alardeen de nuestra amistad. ¿Por qué? Porque ser amigo mío en Venezuela no creo que sea bueno. ¿Preso? Podría. Preso, torturado, sí, claro. O sea, hubo un momento en que el régimen declaró enemigo público número uno. Así fue. Donde había, ridículamente, por cierto, yo no entiendo por qué hicieron eso. Vaya, de publicidad exterior, por mi cara, diciendo, se busca. En todo el país. Yo no vivía ahí hace siete, ocho años. Telesur tuvo infomerciales de cuatro minutos durante siete veces al día. Se busca, es de dos años. Sí, sí, lo ven y tal. Sí, lo ven. Y yo les decía lo que les digo siempre. Bueno, aquí estoy. Mi resumen es pública, mi correo electrónico es público. Si quieren. Oye, pero no hay salida. Yo no encuentro. Bueno, por ahora no. Por ahora, todo al final. Que no sea la militar, señor. Eduardo. Bueno, eso es una de las posibilidades. Pero lo que quiero decir es que en este momento, pareciera que no hay salida. En el japonés, en chino, en el, creo que en el I Ching, hay una frase que se llama Wu Wei, W-U-W-E-I, que dice, hacer no haciendo. O sea, hay momentos en la vida. Dejar que pase. Que hay que dejar que ciertas cosas terminen de pasar. Para que nazca lo nuevo, tiene que morir lo viejo. Pero que, ya vamos a los veintipico de años. Sí, pero no, no me estoy refiriendo. Los cubanos van esperando que dejar que pase. No, no, yo estaba peleando esta causa antes de que Chavo llegara al poder. O sea, mi lucha tiene, por lo menos, fácil, veinticuatro años. Yo lo que te estoy diciendo, tú me preguntaste sobre en este momento. En este momento, con las primarias, el diálogo en México, llega un momento donde tú tienes que decir, ok, ustedes, los líderes estos, quieren hacer eso. Yo no creo en que el diálogo va a dar, esa es mi opinión, ningún resultado. Ya lo probamos, ya lo traficante, ¿cómo va a dejar el negocio? Háganlo. ¿Creen que haciendo primarias, cómo vas a hacer primarias cuando estás compitiendo no contra otro partido, ni contra otra ideología, sino contra un grupo criminal, una mafia? Bueno, ¿ustedes creen en eso? Perfecto. Yo, en este momento, hasta que pasen las primarias y el diálogo y todas estas cosas, no tengo ningún, ninguna ganas de participar, ni directa ni indirectamente. O sea, no es que influyo por la mesa y llamo a gente. No, no, yo me desconecté. ¿Y otra operación subversiva? Bueno, pues ya vendrá su momento. Ah, ¿estás preparando una operación subversiva? No, bueno, que patriota que no conspire no es patriota. Tú eres un conspirador diario. Profesional, activista del corazón. Sí, yo sí creo que sí. Yo creo que uno tiene, sobre todo cuando es legítimo. Nosotros tenemos en Venezuela dos artículos, el 350 y el 333 de la Constitución, perdón si me equivoco el número, pero son esos dos. Y hay dos artículos más que se refieren indirectamente a esto. Que prácticamente dicen que es deber de un ciudadano hacer todo lo que esté a su alcance. Nos limita para volver al hilo constitucional, a la democracia, al Estado de Derecho, si se rompiera. Entonces, a diferencia, yo no sé, de la Constitución de Ecuador. Tiene el derecho a la resistencia, se llama ahí. Bueno, nosotros tenemos los dos. Tenemos derecho a la resistencia y tenemos derecho a la rebelión. Ah, ¿sí? A la rebelión. No las dice así. Lo que esté a su alcance. Así sea un fusil Falc. Bueno, no hay limitante. No dice si a nudo. No lo dice. Señor, aquí no dice si a nudo. No dice eso, no dice eso. No dice eso. Entonces, si el planeta, digamos en serio, dice Maduro es un criminal, lo estamos buscando, es narcotraficante, es violador de derechos humanos y ellos utilizan todos los mecanismos de lucha. Son una cosa interesante. Utilizan la propaganda, los medios, el lobby, las relaciones públicas, la opresión, la persecución, la judicialización, la criminalización, las violaciones de derechos humanos. Todo eso, tú serías naif si pensaras que el único mecanismo es la urna o el diálogo. Porque es como decir que una persona, yo no conozco, yo no sé si tú conoces, pero yo no conozco ninguna historia. Y si alguien la conoce, por favor, me la escriba. De un secuestrado que él convenza, a lo mejor hay un caso, pero estoy seguro que es una excepción. ¿Convenza al secuestrador de liberarlo? Sí, claro, después que ya sabe que tienes la plata, sabe que se la puedes pagar, sabe que te puede cortar un dedo si quiere. Y tú le dices, bueno, pero vamos a hablar aquí de las condiciones. Mira, yo quiero desayunar tal cosa y quiero almorzarte a la otra. Y esta cama no me gusta. Eso no va a pasar cuando tú tratas con un criminal. Es más, lo ve como un rasgo de debilidad y en el mejor escenario lo utiliza para ganar tiempo. Si tuvieses la posibilidad de envenenar a Maduro, lo envenenaras, si estuvieras así sentadito y Maduro ve para un ladito y un polvito ahí mágico. Es una pregunta difícil porque yo no odio. Una de las cosas, uno de los chips que no tengo, yo sé lo que se siente, pero alguna vez me odie. No es que nunca odie. Ahora ya eres zen. No, 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 tengo muchos años que hay ciertos sentimientos que ya no tengo más. Ese es uno. Yo no odio hace muchos años. No tengo la capacidad de odiar. Tengo la capacidad de retaliar, tengo la capacidad de entender cuando alguien me ataca y defenderme. Entonces no odio. Yo creo que envenenar a alguien, digamos, tiene un componente ahí de saña. De hijueputismo. Sí, que no va con mi momento espiritual hoy. Sí, sin embargo. Pero sí meterías 10 hijueputas con una K-47 a Miraflores, a disparar. Sí, no, no disparar, me parece que. A detenerlo. Sí, claro. Sí, eso me parece legítimo. O sea, si tú tuvieras una fuerza policía que no tenemos, o una fuerza militar que podríamos tener que no tenemos, y esa fuerza tuviera unas reglas concretas donde dice, mira, vas por esta persona que la están buscando las autoridades internacionales, la vas a capturar, vas a evitar cualquier tipo de daño colateral, y lo vas a presentar ante la justicia, a mí me parece que eso sería válido. Y me impresiona cuando otros países lo hacen y nadie dice nada, y cuando uno latinito dice, yo estoy de acuerdo con la judicialización, la captura de esta persona, o incluso la subcontratación de la captura, entonces tú eres malo. Perdóname, aquí hay bounty hunters. Si una persona está buscada, hay unas empresas privadas que les pagan por ir y buscarlo. Y los tipos van armados. Pero no es el presidente de la República. Bueno, pero es que Maduro no es el presidente de la República. Maduro. No me digas que el pendejo de Guaidó que no gobierna ni en su casa. Bueno, técnicamente fue presidente encargado al margen de los resultados. O sea, legalmente eso es lo que corresponde. Yo tengo más autoridad en mi casa que Guaidó en Venezuela. La verdad, yo prefiero no calificar a Guaidó, no porque no tenga opinión buena o mala sobre su gestión o sobre lo que hizo, sino porque no me parece que aporte nada. La verdad, esa discusión es una discusión visantiva. La discusión de fondo es si Maduro es un criminal o no. Eso no creo que es una discusión. Por eso, si es un criminal, debería ser perseguido, capturado y presentado ante las autoridades como un criminal. Pero la comunidad internacional lo avala. No toda. No, y América Latina está regresando al sótano del socialismo. Yo ahorita no me acuerdo exactamente el nombre de la fundación. Que es una fundación israelí, judía, que se dedicaba a... ¿Cazar nazis? Claro. A mí me parece cool eso. Contratémoslo. Sí, lo entiendes. A mí me parece... Bueno, contraté tú, que tú tienes el dinero. Bueno, a mí me parece que es un derecho... De tenerlo. Sí, yo creo que hay momentos donde hace falta tener justicia, donde hay momentos que hay que ejercer la forma, digamos, forzosa de acabar con algo. Tú sabes cuánta gente ha muerto en Venezuela en los últimos 24 años sin tener ninguna guerra. Más de medio millón de personas. Tenemos más de 7 millones y medio de diásporas, que es más ya que la Siria o que cualquiera de los países árabes es la más grande o la segunda peleando en la primera, ya pasó a la primera del mundo. La gente no habla de eso. No le importa. Es que la comunidad internacional lo avala. Y América Latina, que está volviéndose rojilla de nuevo, lo respalda. Bueno, entonces hablo, sí, mi ñaño, Petro, mi ñaño. Bueno, perdón, sí, Macron, perdón, se tomó la foto dándose la mano y te llamó la semana que viene, amigo. Claro. O sea, como si fueran... Y el payaso de Zapatero. También. En la misma situación. Bueno, y la Casa Blanca mandó gente a hablar con él por debajo de la mesa y ahora ya reconoce que está en toda atriba y liberalizaron lo del petróleo y van a llegar al primer barco. Bueno, entonces, cada quien... El mundo es una mierda, compañero. ¿Ah? El de este mundo es una mierda, compañero. Yo no creo en eso. Yo creo que hay ideas que se vuelven poderosas cuando les llega su momento y que los actores que están interesados en ciertas ideas a veces les toca avanzar y en otros momentos les toca evaluar lo que ha pasado, perfeccionar sobre lo que pasó, reorganizarse y volver a lanzar su iniciativa. Si es que retrocede el tiempo y tú estás en Caracas conduciendo un vehículo, ¿ya? Y un tal señor, Hugo Rafael Chávez Frías, que nadie lo conoce porque todavía no ha llegado su momento, va a cruzar la calle y tú sabes lo que va a pasar luego con ese caballero. ¿Lo atropellas? Es que no. La gente piensa, otra vez, así como te criticaba, perdón, lo del candidato. Sí. El candidato es la clave de una campaña. La gente piensa que un líder carismático, convincente, persuasivo, como lo fue Chávez, era el único elemento o el principal elemento de lo que pasó en Venezuela. Ya, pero sin él no funcionaba. Hubiera eventualmente no funcionaba. Sí. Yo creo... No lo atropellas. Es que no hubiera sabido, o sea, no hubiera tenido manera porque es que todas estas cosas que son de viajar en el tiempo y tal, cualquier factor altera a todo. Claro. O sea, ¿qué hubiera pasado si Hitler hubiera conseguido el amor en sus 20 años de una mujer fabulosa que es una poetisa y... Le hubieran dado un porro de marihuana a Hitler a los 20 años. Y si hubiera ido a París con ella, a no sé qué cosa, nunca hubiera... No, a lo mejor hubiera pasado. Claro. Porque el espacio para ciertos tipos de populismo lo generan también las condiciones sociales del momento. Claro, claro. No hay muchos elementos. Claro. Entonces, los candidatos y los procesos de las personas son producto de lo que hacen en su campaña, que los estrategas o asesoras y tal. Sí, pero también hay unas circunstancias alrededor que se prestan para esa persona o para alguien como él. El espacio está ahí, es como una pieza rompecabezas. Y el público está a la espera de ese discurso que fue lo que pasó. Bueno, no conscientemente, no conscientemente, pero sí. Pero es el fracaso de las élites. No, es el fracaso general de muchas cosas. O sea, si tú, por ejemplo... Entre ellas las élites. Sí, entre ellas. Las élites, no solo hablando de élites económicas, sino las élites sindicales, las élites religiosas, las élites económicas, políticas. Si tú particularmente, ahorita lo estoy diciendo a ti, tú has dicho otras frases, los políticos son estos, la política es lo otro, o el mundo es aquello. Yo no creo en eso. Si yo pensara en eso, me hubiera suicidado a cerrar. Punto. Yo no soy un pesimista. Yo soy escéptico, sí, objetivo, sí, racional, sí, pero no pesimista de esa manera sobre la condición humana. Tengo mucha esperanza en la condición humana. Si no la tuviera, no lucharía por ciertas causas. Pero si uno difunde, digamos, la idea de que todos los políticos, por ejemplo, en el Ecuador son corruptos y que todos roban. Yo te puedo decir algo, yo no tengo los intríngules de la política ecuatoriana a la mano hoy. Pero yo te puedo decir que estadísticamente eso es falso. Claro, claro. Porque los que tienen acceso a la chequera, a la toma de decisiones, no llega al 1% de todos los empleados públicos de Ecuador. Claro, y el problema es que el discurso de haberles cedido la política a los corruptos provoca que gente buena no quiera participar. No, y también provoca que cuando gente de los medios dice que todos los políticos son corruptos, que es una porquería, le sacan la vida privada, no sé qué más. Una persona que tiene una carrera dice, ¿para qué me meto en esa mierda? Claro. Y los compañeritos. Claro. Y los compañeritos, porque entonces te metes en un partido y tú eres la excepción y los demás no son como tú. Entonces tú tienes casos como el de Milley en Argentina. A mí me da miedo. Bueno, podría dártelo, porque es como una versión, digamos. Ultraderecha de lo mismo. Bueno, no, yo creo que no es ultraderecha, yo creo que es como un liberalista, libertario. Es que... Y violento. Bueno, su tono es un tono fuerte, es una situación violenta. Solo que a ese nos gusta porque no es de izquierda, es como Bukele. No, no, no. Bukele nos gusta porque no es de izquierda, pero es un autoritario. Nada, pero Luis Eduardo, si la realidad es cruda, si la realidad es criminal... Si la situación es de emergencia, ¿cómo alguien puede detener? ¿Cómo tú me pedirías a mí que si yo estoy en un ascensor donde estamos bloqueados en el ascensor y nos llaman por ese teléfono de emergencia y nos dicen, mira, ustedes tienen que respirar a tal ritmo porque la ayuda va a llegar dentro de tantas horas y si ustedes respiran a otro ritmo, ustedes se mueren sin oxígeno. Y entonces yo, en este tono, te digo, bueno, Luis Eduardo, pongámonos de acuerdo, vamos a respirar. No, yo tengo que salir aquí. Y yo te lo juro que a los tres minutos te meto un zapopazo y te grito y te digo, carajo, te pasa, contrólate y a lo mejor a la salida del ascensor tú vas a decir que yo soy un autoritario, que soy una mala persona, que soy un gritón, que todo lo que tú quieras. O sea, la situación obliga. Pero con eso puede justificarlo cualquiera. Yo creo que, no, yo creo que la, yo no conozco mi ley en persona. Yo creo que ni estoy trabajando para él. Lo que te digo es. ¿Y para Bokele? Tampoco. Lo que te quiero decir es que ciertas tonos y actitudes. Condiciones son necesarias en ciertos momentos. Se justifican en ciertos momentos, sí. Situaciones extraordinarias implican medidas extraordinarias. Pero eso es lo que puede decir Rafael Correa, lo que puede decir Petro. Sí, claro, claro. Porque las condiciones son extremas y por eso es una emergencia. Bueno, ya la historia verá si eso fue así o no. ¿Sí me expliqué? O sea, tú podías decir. O sea, vale para la derecha, pero no vale para la izquierda. No, vale para los dos, vale para los dos. Pero la historia es la que te lo reclama al final. Tú ves a Winston Churchill, era una figura radical. Sí, sí lo era. Y entonces tú después dices, bueno, la historia lo reivindicó. Estaba en guerra, mi señor. Bueno, lo reivindicó. Lo que hizo, salvó a Inglaterra. Sí, sí. Y tú podrás decir mil otras cosas de él que ahora están saliendo todos los trapos sucios de Churchill y quieren bajar las estatuas. Sí, pero soy un Churchill fan. Yo también, pero tiene sus cositas, pues no es un hombre perfecto. No, 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 era un hijo de puta, sí. Claro. Entonces, un discurso, Bolívar. Bueno, Bolívar, perdónenme. No, no, hizo un montón de cosas muy criticables. Sin embargo, en lo global de la vida de alguien, tú ves a Nelson Mandela. Sí, pero la historia, ¿quién le escribe? JJ. Bueno, depende del momento. O sea, antes los escribanos y la gente seria trataba de recopilar, digamos, un balance de lo que de verdad cronológicamente pasó. Ahora lo escriben los medios. En gran parte sí, y tienen agenda, y las universidades tienen agenda, y los intelectuales tienen agenda, y los opinadores profesionales tienen agenda. Entonces, oye, yo te dije que me gusta estar actualizado, entonces ahora he estado muy metido en todo el tema de la inteligencia artificial. Hasta la inteligencia artificial tiene agenda. Y tú dirías, no, es un robot, y es un cerebro artificial, y no tiene tendencia. No, no, sí las tiene, porque lo que lo alimentó para... Porque el fabricante tiene agenda. Uno. Y dos, los contenidos que le están poniendo eventualmente marcan una agenda. Claro, tú le preguntas a Alexa alguna cosa, y Alexa tiene una carga de base de datos que puede ser... No, te la pongo en el chat GPT, chat GPT 3, y se los recomiendo a todos, y los voy a dejar a la ola si no se meten a investigar sobre lo que les estoy hablando. O sea, un montón de gente, esta es una revolución, lo que viene es una panadora que no la vas a ver venir. Yo le dedico por lo menos una hora o dos horas diarias a lo que te estoy hablando ahorita. Oye, ¿qué opinas de Rafael Correa? Perdón. Y te quedas loco de lo que puedes hablar o dialogar o la información que puedes obtener con un cerebro de inteligencia artificial sobre cosas relativamente objetivas. Pero cuando entras en temas culturales, te das cuenta que el programador metió la mano. ¿Como qué, por ejemplo? Bueno, si tú le preguntas, por ejemplo, ¿cuáles son los géneros más ubicados en la naturaleza? Macho y hembra. ¿Y en los mamíferos? Macho y hembra. Y después le dice, bueno, ¿y en los seres humanos? Ah, bueno, eso es relativo. Alexa se la saca con, no tengo la respuesta para eso. No, tú te dices que sí, te dices que sí, que los géneros, entonces la naturaleza humana es relativa, es un tema cultural, y qué tal. Entonces tú le preguntas, le dices, mira, ¿qué te parece a ti el uso de los pronombres? Bueno, eso es una cosa políticamente correcta, te lo dice el... Oye, ¿vos te pasas hablando con el robot? Una hora y media, dos horas al día, claro. ¿Ya tienes una relación tú? No, pero es interesante porque, bueno, no voy a revelar todas las cosas que pregunto, pero digamos, yo le dije un día hablar de filosofía, otro día hablar de física cuántica, otro día hablar de cosas mundanas, y así me parece interesantísimo, porque es un Google ordenado, que te permite obtener información muy rápida. Pero eso es un poco freak, ¿no? Estarle hablando un robot una hora y media todos los días. Bueno, realmente no le... O sea, te lo puedes ver así, pero en la realidad le estás hablando, imagínate tú esto, a un Luis Eduardo que contiene toda la información desde el viso de la humanidad hasta el 2021. Uno. Uno. Dos. Que tiene la capacidad de interactuar contigo de manera coherente. Y tres. Que te elimina lo que hace Google, que es que te presenta toda la información sin ponderación. Pero si yo llego a tu casa y te veo hablando una hora y media con... No, no me ve, no me ve. Pero, por ejemplo, cuando la gente va... Te vas a decir, JJ, estás bien. Necesitas amigos de verdad. No, no me ve por luego tarde. Pero si fuera, como de nosotros hace poco, una amiga mía que es editora, que ojalá la conozca un día, está aquí en Miami, y me dice, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Entonces le preguntamos. Claro. En qué afectaba su trabajo, la presencia de la inteligencia artificial, y cómo ella podía hacer para usar eso a su favor. Y se lo contestó de manera precisa. Oye, te estaba preguntando por Rafael Correa, que apareció por ahí en la conversación. Oh. ¿Por qué él no llegó a ser Chávez? ¿Qué impidió que el Ecuador se convierta en Venezuela? Yo creo que en las circunstancias los países son diferentes, número uno. Bueno, en Santa Cruz siempre hubo un polo de resistencia que ahora lo están tratando de terminar, de doblegar o... En Bolivia. Sí, pero en Bolivia, Evo no logró su espacio. Ustedes, no hubo un momento en que Correa tuvo dominio absoluto del país, o sí. Depende qué quiere decir absoluto. Bueno. La palabra absoluta es relativa. Te lo pongo al revés. Si tú vas a tener unas posiciones extremas y no estás dispuesto a hacer ciertas cosas como las hiciste. No tuvo control de la moneda. No tuvo control total de los militares. Ni de los militares. Ni de la policía. Y tenía una gran preocupación, que digamos, gracias a Dios, por lo que pensaron a la comunidad internacional sobre ciertas prácticas, sobre todo referente a derechos humanos. Sí, tenía vergüenza. Eso no es malo. Qué bueno por Ecuador y qué bueno por él, que por lo menos... Pero es un tipo que respetas. Yo siempre respeto a los contendores, en el sentido de que reconozco sus habilidades, no en el sentido de que los admiro. O sea, yo no respeto, en sentido de admiración a Chávez, pero soy capaz de reconocer sus habilidades. Claro. Su capacidad de persuasión, su carisma, tal. Y entonces, si no lo evalúas... Si tú subestimas al otro, está pegado. Claro. Yo creo que es un tipo muy hábil. Entiendo que es un tipo inteligente. Entiendo que es un tipo preparado. ¿Es un tipo corrupto? Es muy probable. Es muy probable. No me consta. No conozco yo a nadie directamente que está involucrado en hechos de corrupción con Correa. Por lo tanto, no puedo decir que administrativamente era corrupto. Pero te sospechas. Pero puedo decir que yo sentí en muchos momentos que su discurso estaba lleno de odio y de interés de generar conflicto. Es que ese es el negocio. Y de navegar sobre el conflicto. Sí, pero bueno, eso habla mal de una persona. A Guillermo Lazo, ¿cómo lo ves? Habla mal de una persona. Me parece que llegó tarde a la película. Me parece que a lo mejor hubiera hecho un mejor trabajo si hubiera ganado antes. Esperemos que le vaya bien. ¿No ha cumplido dos años y tiene entre el 17% y el 20%? Bueno, eso es muy malo. Pero se puede crecer. O ya cuando llegas a esos niveles, señor, ojalá termine el gobierno. No, no. Zelensky tenía 17% antes de la invasión rusa. Ah, pero una guerra es una guerra. Bueno, pero no, pues. Toca que el Ecuador entre en guerra. Te pongo otro ejemplo. Yo he tenido candidatos que no eran nadie y pasó a una circunstancia o manejaron una opinión de cierta manera y crecieron sus candidatos. Y presidentes también. Presidentes que han... Pero tienes que tener las lenguas. Dame un ejemplo. No, no quiero caer en eso porque tendría que revelar información privada que no quiero revelar porque tengo un acuerdo de confidencialidad. Pero yo estaba en mesas de, tú llamas mesas de situacionales. Donde se ha planteado una crisis importante. Y no es que se hizo la estrategia para sacarlo del vacío en las encuestas. Pero sí, por supuesto, la estratega ve la oportunidad y dice, esta crisis que ustedes ven como un problema, esta es la que nos va a sacar del foso. Yo no veo esa habilidad o esa... Es como en el fútbol el movimiento de cadera. O lo que llaman el contraataque, el contragolpe. Hay equipos que tú ves que la pelota cae de su lado y pum, 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 gol. ¿Tú no ves esa habilidad en quién? ¿En quién llamó lazo? No la veo. Los veo como lentos, los veo como... La realidad los está vasallando, como que les cuesta reaccionar. Torpes. No sé si torpes porque torpesa es un calificativo. Tendrías que ver cuáles son las decisiones que toman y cómo las razonan y cómo las analizan y cómo las piensan. Pero lo que sí te puedo decir es que si tú estás en el 17% o el 23%, tú estás en el rango casi de ingobernabilidad. Entonces, cuando tú estás en ese nivel y tú no haces algo, es posible que el poder se te vaya a la mano. Whatever that means. Eso puede significar el golpe, puede significar, ¿cómo se llama? Una revuelta social, puede significar voto de censura, puede significar en Estados Unidos un impeachment. Eso puede significar muchas cosas. Entonces, no solamente tendrías que preocuparte por el poder como partido, como presidente, o tu sucesión, o cómo te mantienes. ¿La estabilidad del país? No, tendrías que enfrentar el país, claro. Entonces, ahí es el momento donde los medios, donde la gente dice, mira, esta situación que ustedes tienen no le conviene a nadie. No le conviene a nadie. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que está pasando? Ya, ya, pero uno no puede estar alcahueteando la corrupción. No, y tiene que eliminar a los yes men. Bueno, o sea, en los gobiernos, una de las peores cosas que hay es... ¿Son los lameculos? Sí, yo le digo yes men. ¿Qué le dice presidente? El nombre técnico es lameculos. Sí, que le dice, presidente, vamos bien, esa encuesta está sesgada, esa la pagaron porque usted se preocupe, pero todo está bien. Y, en parte, por lo menos en mi caso, una de las cosas que a mí me ha dado éxito es que yo practico la sinceridad cruda. O sea, soy discreto, como me has visto hoy y en otros programas donde yo no hablo de en qué tono yo hablo con clientes. Pero nos puteas con una gran cantidad. Claro, claro, claro. Claro, sin nombrar gente, o sea, no necesito. Pero les he dicho a candidatos, ¿qué te pasa? O sea, tú eres presidente, reacciona. No, pero es que yo no puedo hacer esto porque si hago esto, yo no necesito, vas a joder, igual. O sea, ¿qué prefieres? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tú me recomiendas? Y entonces, bueno, ok. Pero, para empezar, tendrían que haber hecho un buen diagnóstico. Yo no estoy seguro que la gente del gobierno de Ecuador tiene la película clara de cuáles son las causas. Tú no puedes resolver un problema si no conoces las causas. ¿Trabajarías para ellos? Sí, a mí me parece que es bueno para el Ecuador que tengan un gobierno que pueda frenar las tendencias de lo que es el corredismo. ¿Cuánto cobras? Depende. Yo no tengo, yo no soy una corporación. O sea, mi equipo es un equipo pequeño. ¿Cuánto cobras tú? Eso no me traje a la medida. ¿Cuál es el mínimo que cobras y el máximo que cobras? A mí no me resulta como hablar públicamente de eso. Porque me parece que hay tanta gente que gana poco y suena común, tú sabes. ¿Por qué hay una leyenda de que tú cobras 75 mil dólares solo porque todos toquen el timbre y que puedan subir a tu departamento a hablar? Bueno, los números son cercanos a eso. ¿Por tocar el timbre? No por tocar el timbre, por reunirse una tarde. ¿75 nunca es por una reunión? O sea, yo hago las dos cosas. Tengo gente que le cobro muy duro, gente que me interesa en su proyecto político y de pronto soy más suave en la cobranza o en los números. ¿O causas que te gusten? De las cuales no hablo. ¿Y tú sabes por qué no hablo, Luis Eduardo? Porque yo creo que alardear de lo no lucrativo que tú hagas es una forma de lucro. Claro, reputacionalmente. ¿Estás de acuerdo? Entonces, hay un montón de causas en las cuales, repito, no voy a entrar en detalle, que yo ayudo y me divierto viendo los cambios de percepción, los cambios. Y se nota, los que me conocen, saben que eso, que fui yo, que el mensaje, eso, ahí está J.J. pintado. Y me llaman y me lo dicen y en privado yo puedo hablar de eso. Pero me parece muy feo cuando alguien dice, yo soy el gran benefactor de esto, de aquello, y lo hago sin fines de lucro. Bueno, lo que acabas de hacer es lucrar. Oye, ¿y quiénes te dicen vendedor de humo? He hablado con algunos de tus colegas y dicen... Bueno, no sé si son mis colegas. Es un gran benefactor de humo. El tercer colegas hay que jugar en la misma división. Ajá. O sea, para empezar. Si tú, como los tipos que cuando ven a la novia que dicen, oye, Sotanito es un tipo atractivo, y dicen, pero es maricón. Porque es una forma de él quitarse su complejo, de que a la novia le gusta lo otro porque el otro es atractivo. Entonces, tú puedes decir que yo era vendedor de humo hace 30 años. ¿Vendías un poco de humito? No, 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 pero supóntelo. Ajá. Porque no había carrera. Claro. Tú podías decir que yo lo que era era un buen vendedor. Después no de humo, pero cerrador de negocios. Sí. Después podías decir que era buen vendedor y cobrador. Ya. 35 años después, ¿qué vas a decir? Te pregunto. Entonces, los indicadores están a la vista. Claro. ¿Cuánto cobras tú? ¿Cuánto cobro yo? Bueno, eso habla de en qué división juegas. ¿Quién más es tu división? Yo no juego en el Deportivo Manaví. ¿Me expliqué? Sí. Yo respeto al Deportivo Manaví. No existe, hace que todavía. Pero si existiera. Claro. Hay unos tipos que se llaman colegas míos y que juegan en el Deportivo Manaví. Les auguro que pasen de cuarta, tercera, segunda, primera y juegan a la estrella y ser y mundial. ¿Y quién está en la Champions? Muy poco. No hay 20, no hay 10. Y de Latinoamérica no hay dos. Jaime Durán. Jaime Durán es uno, sí. Él está en la Champions. Yo creo que sí. No somos amigos. Creo que no soy santo de su devoción por cosas que eventualmente me han llegado. Sin embargo, yo le tengo respeto. Me parece que es un tipo inteligente, profesional, serio, que sabe lo que hace. No comparto algunas de sus opiniones. No las expreso, mis diferencias públicamente. Porque el día que lo vea, se las diré. Pero está en la Champions. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, habrá que ver cómo termina la película. Pero en su carrera, tú podrías decir con propiedad que Jaime Durán Barba es un consultor político de alto nivel, profesional, que conoce su trabajo, lo ha hecho bien, ha vivido de eso consistentemente y no es un criminal. O sea, yo te he dicho de todo de Jaime. Yo no he visto a Jaime ni en direct, ni preso, ni en una estación de policía, ni nada. Es mi caso. Yo tengo mil atribuciones. Yo no estaba en una estación de policía. ¿Nunca? Nunca. Bueno, por las zonas de mi trabajo. Claro. Cuando era muchacho, por supuesto. ¿Por qué? Ah, una vez yendo a la universidad, le di un ride a unos muchachos que iban, nos paró la policía y los muchachos tenían drogas. Ah, ¿los muchachos eran tus amigotes? No, no, no eran mis amigos, te lo juro. Yo no, yo ni siquiera tomo. O sea, yo nunca. Creo que probé la marihuana una vez por ayudar otra vez a un amigo que quería convencerlo de que la dejara. Ah, ¿qué comedido o tú? No, 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 no es comedido. Es que de verdad. A ver, pasa para que la dejes. No, 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 la verdad, la verdad, yo respeto a la gente que, por ejemplo, la marihuana, yo no tengo rollo con los amigos que tengo que fumo marihuana, pero el alcohol sí es con medida, digamos. No me gusta la gente que se emborracha, no me gusta la gente que hace espectáculos, pero en particular yo vivo de pensada. Oye, el candidato que se emborracha. Entonces me parece, imagínate tú que te llamen presidente a las dos de la mañana con una crisis y tú estés volando con cualquier droga o tomado. Pero a mí me parece que los números de los que estábamos hablando no se corresponden con ese tipo de vida. Yo tengo que estar lúcido, tengo que estar al día y tengo que estar así. ¿Y qué haces cuando el cliente no está lúcido? Jota, jota, me sacaron ahorita de un cabaret diciendo de puta. He tenido muy pocos clientes así, la verdad. ¿Sí? Sí, dos o tres en mi carrera completa. Y en general, a diferencia de los que se llaman mis colegas, yo no solamente he renunciado de campañas empezando, sino que he devuelto la plata. O sea, si yo siento que tú eres una persona, así como me acabas de nombrar, alcohólico y drogadicto, y te le escapas a tu mujer y haces reuniones con prostitutas, que además en ese país de pronto la prostitución es ilegal, tiene todo un tema ahí complicado y tienes amigos raros y no sé qué. Y yo me entero de eso en el proceso, porque tú, si eres extranjero y eres consultor, no es que conoces a todo el mundo íntimamente. Claro, y no llega solo el señor candidato, ¿le gustan las putas? Bueno, puedes hablar de eso. Sí. No así, pero hablas de muchas cosas. Pero lo que te digo es que si descubres cosas lo suficientemente graves, por ilegales, por inmorales en extremo, o porque afectan las condiciones del tipo para pensar bien y poder ejercer el poder, y tú lo vas a ayudar para que sea precisamente sabiendo que... ¿Qué tiene ese problema? Yo he devuelto la plata. ¿Pero tú les pides una confesión antes de empezar? No, pero sí tienes una conversación bastante sincera porque no puedes hacer una campaña sin conocer. Cuénteme amantes, adicciones, antecedentes. Bueno, no necesitas que el tipo te lo diga, porque en general un buen estratega debería tener los fondos como un, digamos, un cofre especial. Para estudiar al cliente. Sí, claro. Entonces, tú tienes que pensar que si el otro lo va a estudiar y va a conseguir cosas, a mí me interesa conseguir las primeras para poder, una de dos, decidir si me quedo y si me quedo, poder prever cómo las voy a manejar cuando salga. Utilizar las cosas de otro, el lado B, la política oscura. Todo el mundo dice que eres el rey de la contrapolítica. Bueno, fíjate, del 100% de mi trabajo al 5% es negativo. Lo que pasa es que es tan negativo y tan duro que es memorable, es memorable. Yo te voy a poner un ejemplo de una campaña negativa y yo quiero que tú me digas si te parece antiético. A ver. Yo tuve un lugar, no voy a nombrar lugar, ni voy a nombrar a la persona. Ya, vale. Pero es público. O sea, si alguien se mete y lo busca bien, lo consigue. Esta persona, el día del padre, en un país, él venía borracho manejando y atropelló a un señor que venía en una bicicleta. Y lo mató. Quedó herido, digamos, pero entonces entre la discusión de quién venía manejando para cubrirse, no llamaron a la ambulancia, la ambulancia llegó tarde. Y si lo hubieran llamado antes, digamos que los médicos decían que el señor se vería salvado. Posteriormente, alguien le recomendó a esta persona que hablara con la familia y les ofrecía dinero. La familia pobre aceptó el dinero, por supuesto, dinero que no pagó. Qué hijo. Y después, cuando la persona de la familia fueron a denunciar lo que había pasado, este dijo que el señor hiciera un montaje posterior de que el señor estaba borracho y que la culpa fue de él y que nunca ofreció eso y querían dejar mal a la sed. Una pobre señor. Ese tipo tuvo los cojones de lanzarse al candidato. Por supuesto. Eso pasó antes de ser candidato. Sí, claro. Y entonces, ¿tú qué pretendes? Que yo que estoy del otro lado y hago mi trabajo de dig in, es decir, de averiguar todo del mío y de los de enfrente. Todo es todo. La gente se molesta porque salen cosas de la vida sexual de alguien. Yo no me meto en eso. A mí la vida sexual de la gente no me interesa. ¿Seguro? ¿Nunca? No, no me interesa. No, nunca. Me lo han atribuido. Mucho. No me meto en eso. Yo me meto con temas como este. ¿Por quién votaste en el Congreso? ¿Qué leyes propusiste? ¿Cuántas veces fuiste a trabajar? ¿Mataste a alguien? ¿Mataste a alguien? ¿Tienes un archivo escondido? ¿Le caíste a golpe a una mujer y hay unos exámenes médicos forenses que tú tienes escondidos? Ese tipo de cosas. ¿Tienes dinero mal habido? ¿Cuentas en Suiza? Eso. Todo eso hoy es muy fácil de averiguar. Si haces la tarea. Y si tienes la gente inteligente que te ayude a hacer eso. Anyway. Yo hice un comercial de televisión sobre eso. Comercial que duraba 40 segundos. ¿Sacando a la madre y todo? No, no, no. Claro. Con la Virgen atrás y la cruz y con la vaina. Sí, señor. Y lo puse en un partido de béisbol, imagínate en Ecuador, de la final de ese país. Donde el tipo estaba en el estadio y faltaban 30 días para la elección. No lo puse ni siquiera en la televisión. Lo puse en la pantalla del estadio y la televisión. No lo podían haber linchado el tipo. Bueno, se salió. La televisión lo cubrió de la pantalla. ¿Sí me estás entendiendo? Y el comercial. La cámara iba a la pantalla del estadio. Sí, salió tres veces. Salió tres veces. Tres veces. Una, dos y tres. Cada uno. O sea, salió nueve veces en total. En los nueve innings del juego. Primer comercial decía. El día tal, el señor tal andaba por la calle tal y atropelló al señor tal. No por discutir. Si estaba, cómo cubría su atropellamiento. No lo llamaron a la ambulancia y el señor se murió. Y sale el tipo, el doctor. Y dice, yo recibí a los Eduardo. Y los Eduardo, si lo hubieran traído 15 minutos antes, se hubiera salvado. ¿Le pusiste billete al doctor? No, 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 el doctor de verdad, verdad. Eso es lo que pensaba. Y el enfermero y el tipo de la ambulancia y tal. Segundo. Después, tal, 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 les ofreció plata. Y no se la cumplió. Y sale la señora, una señora de pueblo, digamos con un verbo bastante básico. Y dice, nos vio la cara de estúpidos. Nos engañó. Bueno, eso es la verdad. Y después al último comercial dice lo que hizo al final. Y dice, este día tal, el día de la elección, la justicia no lo capturó. Pero tú puedes castigarlo. El tipo perdió 15 puntos esa noche. ¿Y era presidencial? ¿O era la carrera? No, no, no era presidencial. Pero tú, eso, yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo, yo te pongo otro ejemplo. Presidente Carlos Andrés Pérez. Esto no le va a gustar a un montón de gente, pero lo voy a decir. Presidente Carlos Andrés Pérez, yo, me ayudó cuando yo empecé mi carrera. Yo era muy joven, me dieron un espacio de voto joven en su campaña. Después yo me fui a un borrado de Italia. Ellos me ayudaron con eso. Volví nunca. Me dieron espacios de asesoría en el gobierno. Pasan los años, gana Chávez. Pérez está a punto de caer preso. Y me pide el favor que lo asesore en una campaña del Senado. Le hago la campaña del Senado con el presidente Pérez preso. Y el presidente sale de la cárcel con votos. Y Pérez muere, pobre, con toda la fama que le tenían de corrupto, que no era verdad. Fuera del país, gracias a que salió de la cárcel por la campaña. Perfecto. En esa campaña había un periodista muy famoso que se llamaba Oscar Youngs. Que tenía un programa que se llamaba La Silla Caliente. La Silla Caliente era un programa 48% rating de los más vistos. Y este tipo es un tipo inteligente. Yo lo conocía, le tenía cariño, no sentí paso. A Pérez en todas las entrevistas le preguntaban por una mujer que había sido supuestamente su amante. Y eso es una situación incómoda. Porque esta gente de los Andes que tenía a su esposa, no se iba a divorciar de su esposa. Y tenía una vida con otra señora que la ambas habían y no había ningún problema. No era un tema para sacarlo, estárselo filiando. Este señor le quiere hacer una entrevista. A este señor, el entrevistador, se le había suicidado el esposo unos meses antes. La agenda era hablar de política. Punto. Punto. Yo le dije al presidente, presidente, ese es el acuerdo. La cámara viene a su casa porque estaba preso domiciliario. Y van a hablar de política. Por favor, que no se metan con mis temas personales. Y el tipo cacique. Sentido. Le dije al presidente, usted quiere parar esto de una vez por todas. Si le rompen la regla de que no van a hablar de temas personales, vamos a tener un tema que le moleste al otro también. Al periodista. Claro. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con que si tú me haces un trapo sucio en esta entrevista, yo tengo algo equivalente o peor. ¿Por qué no se vale? Me viniste investigando a mí antes. Pero por supuesto. Pero no se vale. A ver, cuéntame algo. No, no, no. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué? Voy a salirme de lo de Pérez. Porque Pérez entonces le sacó el tema del amante y Pérez le preguntó sobre el suicidio de su esposa. Lo hizo. Y se acabó. Y el horror casi me ahorca porque es una cosa delicada. Le dije, pero si quedamos en un acuerdo. ¿Tú puedes creer que en una entrevista un periodista le pregunte a una mujer si tuvo sexo sin protección? ¿O en qué posiciones se acostó con un político? A mí me parece eso denigrante. O sea, mi principio es que con la bragueta de la gente yo no me meto. Claro, pero si te metieras y digamos que tú tuvieras alguna particular tendencia, yo le diría a mi cliente que si tú preguntas de un tema, él tiene el derecho a preguntarte de lo mismo. Y lo ha hecho varias veces. ¿Pero haces esas inteligencias con todos los periodistas? Pero por supuesto. Si tú eras un periodista tuyo, yo vi tus entrevistas. Yo no vi nunca ningún acto así de maldad de tú querer dañar al otro. Pero hay periodistas que hacen eso. Y tú has tenido algunos que yo conozco de ecuatorianos en tu programa que les encanta hacer eso. Bueno, a eso hay que tener eso guardado. Entonces cuando tú te enfrentas y llegas a un acuerdo de qué es el programa. Bueno, sobre tu carrera, sobre esto, sobre eso. No vamos a hablar de tales temas. Bueno, este tema es público. Tema judicial y una cosa de esas. Ok. No, este tema que me lo contaron. Ah, ¿tú quieres hablar de eso? Ok, dale. Yo no te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque seguramente mi cliente está más preparado que el periodista esperando esa pregunta. No quiero contar más detalles porque no quiero revelar tantas cosas de mi carrera. Pero en la realidad yo creo que hay apuñaladas iguales, como dicen los mexicanos, llorar es cobardía. Entonces yo no creo en lo de la otra mejilla. Yo no creo en eso. Yo creo que si un candidato llega a un programa de televisión y un periodista lo quiere sacar de sus casillas y le insulta y le falta respeto, se vale pararse. Se vale. Yo estoy de acuerdo con eso. Me parece una de las posiciones que los periodistas no les gustan y a mí me parecen las más decentes. Decirle, mira, yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Con un tipo que hoy es amigo mío, un presentador venezolano, se llama Leopoldo Castillo. Tiene un programa que se llama El Citizen, lo debes haber visto. Y ahorita lo tiene en ABTV, lo tiene en Globovisión en Venezuela. Y el tipo era con un programa y me dijo, ¿cómo es que te llamas tú? ¿Y a qué viniste tú hoy? Te dijo a ti. ¿A mí? Pero bueno, bueno. ¿Qué te pasa? ¿Te acciona? Sí. Y vos, aquí queda su pendejada. Le dije a Leopoldo, yo lo respeto mucho, respeto su programa, lo veo siempre. Me encanta, soy fan de usted. Ni usted está obligado a hacerme esta entrevista, ni yo estoy obligado a aguantarme su irrespeto. Así que, con permiso, me quita el micrófono en vivo y se me puso el micrófono. ¿Me parece lo mejor? No, pero hay situaciones extremas. ¿Y insultar? ¿Se vale? Yo no creo que el insulto es una buena herramienta. A mí me gusta, no sé, si no lo has leído, se lo recomiendo al público. Arthur Schopenhauer, un filósofo alemán del siglo XIX, tiene dos libros interesantes. Uno se llama El Arte de Insultar y otro se llama El Arte de Tener Siempre a la Razón. O 38 Estrategias para Debatir. Léanlo. Es un clásico. Y las formas como él establece el debate y la forma de discutir no influyen. El insulto es ilícito. No es necesario. El doble sentido y la ironía. El sacado y la ironía sin caer en el cinismo. El mismo sentido del humor. Yo acabo de tener una entrevista hace poco, la gente la puede buscar en YouTube, con una persona que tiene un blog como tú, no lo voy a nombrar porque no quiero que se sienta que lo estoy señalando, donde hay varios momentos en la entrevista donde él me insulta. Te insultas. Ay, trata. Así como, eres un tal. Sí, claro, velo. Y yo siempre digo que cuando una persona se queda por unas escaleras y siente que todos los que lo vieron y que él hizo el ridículo, parte de hacer el ridículo es que tú te sientas ridículo. Parte de que tú me insultes es que yo te dé el permiso de que tú tengas el poder de insultarme. Parte de que yo te odie es que tú ocupes un espacio en mi corazón y en mi mente que haga que yo tenga resentimiento. Por lograr ofenderte. Claro, entonces tú, si tú no tienes odio, no le das poder al otro. Si tú no te afecta tu autoestima, tu autoimagen, por lo que dices en las redes, ¿cómo te afectan? O sea, si tú tienes la capacidad de respirar profundo y dormir en paz. Cuero de cochino. ¿Ah? Cuero de cochino. Bueno, tú lo llamas así, yo lo llamo el efecto de la meditación, el efecto de tener vida espiritual, de entender la naturaleza humana y de entender las miserias de la naturaleza humana con un dejo de... Lástima sana. Entonces tú dices, pobrecito, estás lleno de odio. Pobrecito, no tienes otra manera de debatir. Pobrecito, lo único que tienes es el insulto. Yo te entiendo. Ojalá haga alusiones, hijo. Y cuando estés listo, debatimos ideas. No es fácil. JJ, te agradezco por toda esta conversación. Reflexionando sobre el valor de la política, tu carrera, la situación de América Latina. Espero que sea la primera de varias conversaciones. Yo te oigo. Y te regalo... Que esto me lo vaya a tomar. Esto me duró la semana. Si es que te contratan en el gobierno de Ecuador, me tienes que dar una comisión. Se llama referral fee. ¿Sí? Se llama referral fee y debería ser una práctica en los negocios aceptadas. Quien te trae negocio... Claro. Tiene que tener un beneficio en el negocio que te trae. Mi fee es del 50%. Ah, no, está loco. Esto no se vale porque esto no trabajaba. Nos vemos en la próxima. A ver, no se vea. Gracias. Gracias. Quito se conecta y se prepara para recibir al Metro de Quito a partir del 21 de diciembre. El sistema Metro está compuesto por 15 estaciones distribuidas estratégicamente en sectores con alta demanda poblacional. Al sur, el Metro cuenta con seis estaciones. Quitumbe, Morán Valverde, Solanda, Cardenal de la Torre, Recreo y Magdalena. En la zona centro, San Francisco, Alameda y Ejido. Y al norte, Universidad Central, Pradera, Carolina, Iñakito, Jipijapa y Labrador. Busca tu estación de metro más cercana en www.metrodequito.gov.es slash estaciones. Municipio de Quito. Autorización número 3694 CNE Elecciones 2023. En Cuenca, la cultura está viva. Nuestra memoria y tradiciones se mantienen en el corazón y en el alma. Música, pintura, literatura, teatro, gastronomía. La oferta cultural cuengana es infinita y está al alcance de toda la ciudadanía. Nuestros productos culturales activan la economía y alimentan el espíritu. Cuenca, el mejor cantón para vivir. Para conocer detalles sobre la agenda cultural, ingresa a cultura.cuenca.gov.es